benedetti no debería ocupar actos cargos públicos iris marín la defensora del pueblo instó a gustavo petro a no considerar al ex embajador de la fava como asesor de presidencia la defensora del pueblo de colombia iris marín expresó su enérgico rechazo al posible nombramiento de armando benedetti como asesor del gobierno argumentando que su historial de comportamientos cuestionables lo escalifica para ocupar actos cargos públicos en un reciente pronunciamiento marín instó al presidente de la república a no considerar a benedetti para este tipo de posiciones subrayando que tal decisión sería un paso coherente con la promoción de la igualdad de género que el actual gobierno dice defender marín enfatizó que benedetti debería asumir la responsabilidad por sus acciones pasadas y renunciar a cualquier aspiración política el señor armando benedetti debería asumir su responsabilidad por comportamientos pasados y renunciar a la posibilidad de ocupar actos cargos públicos afirmó haciendo eco de una creciente preocupación social sobre el impacto que tendría su nombramiento en la perfección pública de la administración actual los comentarios de marín se producen en un contexto donde benedetti ha sido objeto de críticas por presuntas conductas inapropiadas incluyendo acusaciones de violencia intrafamiliar estas alegaciones han generado un debate público sobre la idoneidad de figuras políticas con antecedentes controvertidos en posiciones de pueblo las acusaciones contra benedetti incluyen un incidente reportado por su esposa a elina guerrero quien lo denunció por violencia de género en españa según informes durante una discusión en junio benedetti presuntamente la amenazó con un cuchillo lo que llevó a la intervención policial a pesar de la gravedad de las acusaciones benedetti invocó su condición de diplomático para evitar detenciones inmediatas este hecho ha sido objeto de una investigación por parte de la fiscalía general de la nación en colombia